¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Por qué vienes a buscar mi amor? Si has perdido ya, como yo también, un día perdí, si sabías que ibas a perder, me hubieras jugado con mis sentimientos, ingratar a tu mujer. Música ¡Hacia la vida! ¡Que le vamos a ser! ¡Hacia la vida! Música 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 Ojalá, ojalá, si fué tenés tu cariño, aguantatelo. Ojalá, ojalá, si fué tenés tu cariño, aguantatelo. Música 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 Si yo llegué a regresar, no sabrías mi cuerpo mortal Tú sabrías que abrí las puertas, que mi corazón herido Ha sagrado de ausencia, que tu partida ha dejado No dejes que muera, que la soledad de mi alma La ansiedad de tenerte, que tu silencio ha dejado Quiero estar siempre a tu lado, para vivir tus caricias Y a ver si yo llegué a regresar, que tu partida ha dejado Y a ver si yo llegué a regresar, que tu silencio ha dejado ¡No, caro! ¡El aire, dale! Y a ver si yo llegué a regresar, que tu partida ha dejado Y a ver si yo llegué a regresar, que tu silencio ha dejado ¡Ya lo vemos! ¡Vamos, por tiempo! Y a ver si yo llegué a regresar, que tu partida ha dejado Y a ver si yo llegué a regresar, que tu partida ha dejado Y a ver si yo llegué a regresar, que tu partida ha dejado ¡Ya lo vemos!